2 y 2 y medio Entre 2 y 2 y medio, ¿no? 2 y 2 y medio, venga ¿Sabes qué es eso? ¡Costa respirar, tío! ¡Qué pena! Malo para el camino son crosteles Pero no es el de Mavic Uff, voy a probar, ¿eh? ¡Chuscos, a tope! ¡Vámonos! 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 Me he hecho el Mavicuri, el de Mavicuri El de Mavicuri, ¿estés? ¡Opa! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos aquí! ¡Olé! Vámonos! ¡Vámonos! 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 Todo esto, todo esto! ¡Suscríbete al canal!